Bienvenidos al canal del baúl de las costureras. El siguiente es un tutorial gratuito que muestra el paso a paso para la confección de una falda circular media campana con falso incorporado. Realice el trazado del molde que se indica en el baúl de las costureras en la entrada faldas circulares. Para saber cuánta tela necesitará y si podrá trazarla en uno o varios paños, necesariamente debe dibujar el patrón para presentarlo sobre la tela, por ejemplo sobre una sábana de cama, y allí medir lo que necesitará. Recuerde que la mayoría de las telas tienen 1,40 a 1,50 metros de ancho, lo que determinará la cantidad de paños a utilizar. Coloque el patrón sobre la tela doblada, dejando por la espalda margen de 2 centímetros para colocación de cierre o cremallera, y el delantero al doblez de la tela. Para la pretina, corte una tira que tenga como largo el contorno de la cintura más 4 centímetros y de ancho 8 centímetros. El ancho total terminado será de 3 centímetros. Para el falso o armador, recortaremos un rectángulo que tenga de largo 3 veces el contorno de cintura y de alto podría ser el mismo largo de la falda, o unos 3 centímetros más cortos que la falda para que no se note, o 3 centímetros más largo que la falda para que se vea algo en el bajo. Para los volados del falso, cortaremos tantas tiras sean necesarias, según el ancho de la falda del falso, que dependiendo de cuán juntos queden los pliegues, podría llegar a utilizar 3 veces ese largo. Podrían ser 3, 4 y hasta 5 tiras las que podríamos utilizar, bien sea que lo haga con pliegues o fruncido. Prepararemos la pretina aplicando entretela termoadhesiva, sin incluir los márgenes de costura de los cantos largos y cortos. Coloque la parte brillante que tiene pegamento hacia el revés de la tela. Utilice plancha sin vapor y con golpes de 10 segundos vaya adhiriéndola entretela. Con golpes de 10 segundos nos referimos a que apoye la plancha en la tela, la levante sin arrastrar. Ahora nos devolvemos por el camino que veníamos repitiendo los golpes de plancha, pero esta vez más cortos, de unos 3 segundos. Chequee que ha quedado bien adherida la tela. Y ahora vamos a marcar los márgenes de costura. Primero, doble el margen de costura del canto inferior, el que va a quedar por el revés de la falda, para marcar el doblez y facilitar la aplicación. Luego, marcamos con la plancha el doblez longitudinal de la pretina, o sea, doblez a lo largo, haciendo coincidir el doblez del margen de costura interno con la entretela de la parte externa de la pretina, dejando por fuera el otro margen de costura. Hacer del planchado un hábito en la costura nos ahorrará muchos problemas en la labor. Antes de coser el falso, vamos a realizar una marca en la máquina para facilitar la formación de los pliegues del volado. Colocaremos un trozo de cinta de enmascarar, cinta de papel o tirro, y sobre ella marcamos 4 centímetros desde el prensatelas hacia nosotros, justo donde cierra el prensatelas. Una con un pespunte el canto corto de la falda del falso, dejando unos 15 centímetros libres para la abertura. Luego recorte el margen de costura sobrante, dejándolo de unos 7 milímetros. Doble el margen de costura hacia la derecha y pase un pespunte para sujetarlo a la falda. Esto evitará molestias e incomodidad al usarlo. Coloque la primera tira para el volado, haciendo coincidir el canto inferior del volado con el canto inferior de la falda. Realice una costura de atraque, haciendo unas puntadas hacia adelante y devolviéndose sobre la misma costura. Para hacer los pliegues, guíese con la marca de 4 centímetros que colocamos en la máquina. Los pliegues quedarán aproximadamente de 2 centímetros de ancho. Cuando se termine una de las tiras, coloque la siguiente superponiendo 4 centímetros una sobre la otra. Y continúe haciendo los pliegues. Chequee de vez en cuando que los cantos del volado y la falda siempre estén parejos. Cuando llegue al inicio de la labor, superponga el volado también a unos 4 centímetros como se explicó anteriormente. Realice una costura de atraque y corte el sobrante de la tira lo más cercano posible a la costura de terminación. Tenga lista la falda circular antes de colocarle el falso. Cierre la falda por la espalda, surfile los márgenes de costura y planchelos abiertos. En la abertura, aplique una cremallera de 12 o 15 centímetros sobre los márgenes de costura. Realice una doble costura en el canto superior de la falda para fruncir el falso. Tire de los hilos inferiores, o sea, el que sale de la bobina, hasta que llegue a la medida del contorno de cintura de la persona. A medida que realiza la labor, vaya distribuyendo los fruncidos de tal modo que quede lo más simétrico posible y balanceado. Chequee una vez más el contorno de la cintura. Una con un pespunte el falso a la falda por el canto de la cintura, encarando el derecho del falso con el revés de la falda. Una la pretina a la falda por el canto de cintura, dejando sobresalir 2 centímetros en uno de los extremos y 3 centímetros del otro. Doble la pretina a la mitad, encarando los derechos y el margen de costura de la parte interna hacia adentro de la pretina. Una con alfileres por los cantos cortos. Repita lo mismo con el otro extremo de la pretina. Pase una costura por estos cantos, cogiendo todas las telas. Una vez cosidos los cantos cortos, devuelta la pretina hacia el derecho y planche para asentar las costuras. Por el derecho, unir todas las piezas de la pretina y las faldas. Verifique que todas las costuras queden hacia adentro de la pretina. Y pase un pespunte a 2 o 3 milímetros de la costura de unión, por todo el contorno de la cintura. A medida que cose, vigile que por el revés se están tomando todas las piezas y que nada sobresale de la unión. Debe chequearlo de vez en cuando. Voltee la falda y mire que todo va quedando bien por la parte de atrás. Ahora es momento de hacer el ojal y coser el botón. O bien, colocar broches, lo que más le guste. Realice un dobladillo doble por todo el bajo. Como se explicó en el video, dobladillo de falda circular. Tenga en cuenta que deben mantener activadas las anotaciones para poder hacer clic en los enlaces. Y con esto hemos terminado nuestra falda circular media campana con falso incluido. Si te ha gustado, dale un me gusta. O suscríbete para que tengas noticias de todos nuestros videos. Gracias.